El no tener un lugar en el cantón para depositar los desechos hace que la municipalidad de este cantón puntarenense tenga que trasladar la basura para otro sitio. En el 2013 el Ministerio de Salud cero albertero que tenía el municipio y desde entonces llegaron a un convenio con la Municipalidad de Osa. El alcalde Carlos Mora dijo a ECN en sus noticias que por año pagan entre 40 y 50 millones de colones a su vecino cantón. Bueno nosotros siempre estamos en la lucha como decimos de no descuidar el tema, ahorita mismo pues el tema de la basura es un tema a nivel nacional digámoslo y más grave en unos cantones que en otros, pero siempre con la fe en Dios de que podamos ir solventando la futura o manejo de los residuos sólidos porque aquí el compromiso es de todos, muchas veces se cree que es la municipalidad la responsable. Precisamente con el fin de disminuir la cantidad de basura es que el municipio tiene un programa de reciclaje que está a cargo de la unidad de gestión ambiental municipal como un medio por el cual se aborda el tema ambiental en acatamiento de la legislación nacional. En la página web de la institución munibuenosaires.go.cr se encuentra establecido todo un programa de recolección con los horarios y rutas. Y nosotros hemos venido trabajando igual que Pérez Celedón con lo que ha pasado de invitar a la gente y hacerla que empecemos a reciclar, a separar la basura para efectos de que esa costumbre que tuvimos durante tantos años de enterrar la basura. Hoy por hoy Buenos Aires ya está reciclando, ya tenemos una vagoneta que está pasando constantemente, por lo menos cada ocho días, cada quince días estamos recogiendo reciclaje y llevándolo a los grupos organizados que están separando la basura y llevando a Bosa realmente lo mínimo que podamos. El jerarca municipal también dijo que actualmente cuentan con dos camiones recolectores y que ya incluyeron en el presupuesto extraordinario recursos para la compra de otro. Sin embargo, hemos pasado momentos muy difíciles y ahorita mismo nosotros estamos llevando la basura al cantón de Bosa, esperemos que Bosa no la siga recibiendo porque si algo pasara en Bosa, de momento no sabemos realmente qué hacer porque los otros vertederos con la tecnología actual que están allá en Punta Arenas y en San José, pues sería muy difícil tralar la basura. Cabe indicar que esta municipalidad gestionó con otros ayuntamientos del sur para trabajar en un proyecto de un relleno sanitario regional que se haría por medio de la Federación de Municipalidades del Sur. Sin embargo, esta agrupación presentó la propuesta Judo Sur y a la fecha no se concreta.